Si usted necesita un vehículo, Force Service Reptacar, a la entrada de Canalacoa Force Service Reptacar. ¡Ay! ¡El Bombo sale delante! ¡El Bombo sale delante en la primera posición! Categoría Dio Stock. Dio Stock, el Bombo Ortiz, primera posición. ¡Juan Cabral! ¡Juan Cabral! ¡Mira el Bombito! ¡Juan Cabral! ¡Juan Cabral! ¡El Bombito en la primera posición! ¡Vivo Stock! Segunda posición para el Pari. Tercero, el piloto Chilón Omar Obaliz, que está en la primera posición, categoría Dio Stock. Se mantiene en la primera posición, el Bombo Ortiz, y en el Pari. Tercero, Omar Obaliz, el Chilierre. ¡Ay! ¡Bois Juca! Cuarta posición para Roddy García. Quinta posición para Félix José Destructor. Categoría Dio Stock. Tercero, Tercero Puntable Campeonato Super Regato de Motovelocidad en la Barranquilla. ¡Organiza Dio Stock, el Bombo Ortiz, el Bombo Ortiz, el Bombo Ortiz, seguido del Pari. Tercero para el piloto, Omar Obaliz, el Chilierre. Vamos a ver qué le está poniendo presión al Chilierre. ¡Viene! ¡Ay, cambio! Pasa Roddy García, Team Super Regato. A la tercera posición de esta Dio Stock. ¡Ay, nervios! En la recta principal de la Barranquilla. Primera posición seguida de Roddy García. Tercero y cuarto, Chilierre. Quinto para Letruñez. Sexto para Ray Niel. Categoría Dio Stock. Tercera Puntable Campeonato Super Regato de Motovelocidad. ¡Ay, nervios! Se mantiene un patente en el ciclo, más de un segundo de diferencia. Segunda posición para Roddy Ramón García El Tuqui. Del Team Super Gato Mecánica, Ariel Lazal El Mono. Tercera posición para el Pari. ¡Ay, miren a Ray Niel! ¡Miren a Ray Niel del Team Mora Racing! Que viene acortando distancia en la cuarta posición. Categoría Dio Stock. Ampliando en la punta el piloto. ¡Ay! 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 ¡Cambios! Pasa la primera posición, El Tuqui. Segunda posición para el Pari. Tercera posición para... Ray Niel Coribio del M.M. Racing Speedway. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y qué pasó? Pasa la segunda posición, Ray Niel Coribio del Team Mora Racing. Tercera posición para el Pari. Tercera posición para el Pari. Primero Roddy García El Tuqui. Odalí El Chirre. ¡Piloto Chilo! ¡Piloto Chilo! Tercera posición para el Pari del Team Mora Racing. Tercera posición para el Pari. ¡Ay! Tercera posición para el M.M. Tercera. Tercera. vuelta bandera blanca, en la punta del Tuki, piloto del año 2017, el Tuki, premiado por el Dominica Race Event, segunda posición para Raimel Toribio del Team Bora Racing, tercero para el Pari, cuarto para Lisandro Rosario, quinto para el Destruye, sexto para el Chifiloto Chilón, hay nervios, viene a recibir la bandera Cuadros, marcado con el número 26, Bro, García, segunda posición.